Hola, mi nombre es Francisca Ruiz, jefe de Procurement Business Partner y les cuento que esta semana en conjunto con el Pro Orbata hemos efectuado el lanzamiento de un calzado destinado a la dotación femenina. Este evento viene a responder el camino que como compañía hemos iniciado en nuestro viaje de inclusión y diversidad y además en términos de seguridad con la entrega de un EPP adecuado para cada género. Es el punto de inicio y sin duda vamos a seguir potenciando la incorporación de EPPs adecuados para nuestras colaboradoras. Invitamos a todas las unidades de negocio a sumarse a esta iniciativa y poder adquirir el calzado para las mujeres mecánicas y técnicas de las diferentes unidades de negocio, tanto de operaciones como de minería. Gracias. 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 Gracias.